¿Qué tal chicos? Buenas tardes con todos. Ahorita sí ya estamos todos reunidos. Bueno, esperando que todos se encuentren bien. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Bueno, vamos a continuar en Ciencias Naturales y la siguiente hora vamos a ver inglés, el trabajo que yo les había pedido. Recuerden que iban a hacer la conversación, ya. Así que, fila con eso. Los que estaban en la clase... Ay, perdón, un ratito. Como les menciono, me hace ver que ya teníamos hace un mes, yo les había mencionado que el día, en el mes de noviembre, íbamos a tener presente esa actividad. Profesor, una pregunta. En mi caso, Pedro Menéndez le saluda a su alumno. Le recuerdo en mi caso que... Sí, usted es nuevo, tranquilo, no hay ningún problema. Ah, ya, correcto. Ya, igual, vamos a ver si los demás compañeros hicieron la actividad. Si no, ya eso es un cero bien grande. Ya, a ver, deje ponerles para que estén avisados los demás compañeros que van a decir que no se acuerdan qué parte es. Ya, recuerden que tenían que hacer esta parte de aquí, esta parte de la lectura, con un compañero o solo, utilizando sus nombres. Ya, esto lo habíamos visto. Acerca de los colores. Esto es lo que iban a realizar. Ya. Entonces, bueno, continuemos con la clase. A ver, un momentito. Me regalo, compañeros. A ver. Ya, bueno. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior estuvimos viendo acerca del concepto biológico de especie, los reinos. Hicimos un taller con respecto a esto, de la clasificación, de las características, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a continuar en la tónica de nuestro trabajo con respecto al concepto biológico como tal de especie, que ya habíamos visto un poco. Pero bueno, vamos a retomarlo para continuar. ¿Te acuerdan que aquí estaban los híbridos, todo esto? Bueno, para el biólogo alemán, tenemos que Ernst Mayer, la especie se considera como, lo consideraba como un grupo de individuos que son semejantes y que pueden reproducirse entre sí y originar una descendencia fértil. Pero recuerden que siempre el concepto biológico de especie no estaba muy claro del todo, debido a que había especies que no cumplían con estas reglas de ser la misma especie y que la descendencia sea fértil, porque había animales, a pesar de ser de diferentes especies, podían reproducirse y también dejar descendencia. Otros que se reproducían de manera asexual, es decir, que no necesitaban a ningún otro... Un ratito. Que no necesitaban a ningún otro individuo para poder reproducirse. Entonces siempre este concepto biológico de especie se lo encuentra tanteando, incluso hasta el día de hoy. No hay una explicación como tal. Recuerden que siempre esto ocurre en los casos de la biología, en los casos de la medicina. Siempre hay conceptos los cuales nosotros no tenemos del todo claro, pero por lo general son aceptados por la mayoría. Porque se puede decir que representan... Ay, no estoy grabando. O sí. Ah, no, sí. Disculpen. Que no representan el... Que representa, perdón, el 90% un gran porcentaje de los casos. Y siempre da paso a tener excepciones. Como es el concepto biológico de especies. Es, por ejemplo, que existen eventos en los que es posible la reproducción entre individuos diferentes, de diferentes especies, y se obtiene como resultado la aparición de los híbridos. Lo que ya habíamos mencionado. Lo que eran los híbridos, que eran la unión de diferentes especies, daba, en este caso, a los híbridos. Y bueno, asimismo tenemos el concepto filogenético como tal de especie. También tenemos tipológico, filogenético, ecológico. Pero en sí, cuando hablamos nosotros de filogenético, aquí nos estamos haciendo... Déjame decir diapositiva, perdón. Bueno, cuando hablamos de la filogenia, que es la relación del paréntesis entre las especies o los taxones en general. Esto es la filogenia. Los taxones y los sistemáticos proponen un concepto mucho más amplio de especies, en el cual no se toma en cuenta la reproducción entre ellos, y por lo tanto incluyen a los organismos con reproducción asexual. Según el concepto filogenético, recuérdenlo bien, filogenético, una especie es el grupo más pequeño de individuos, que proviene de un ancestro común, y que puede distinguirse de otros conjuntos similares. Este es el concepto en que se basa la observación de los carácteres taxonómicos. Entonces, como tenemos al concepto filogenético, tenemos que el concepto filogenético es que una especie es el grupo más pequeño de los individuos que proviene de un ancestro en común. Ya, recuerden bien eso, porque puede estar en su actividad de modo. Ejemplo, como nosotros encontramos al concepto filogenético, yo les pongo como una especie del grupo más grande de individuos que no proviene de un ancestro común. Entonces, ustedes pondrán verdadero o falso. Obviamente va a ser falso. Ya, la respuesta correcta sería que una especie es el grupo más pequeño y que proviene de un ancestro en común. Bueno, ahora vamos a ver el concepto tipológico. Y bueno, cuando nosotros hablamos de tipológico, nos estamos refiriendo a lo que es la tipología. Vamos a ver qué quiere decir esto de tipológico. Tipológico. Ya, bueno. Tipológico es, en este caso, procedimiento que consiste en observar el pasado, las experiencias sobre un asunto de una consecuencia. O sea, vamos nosotros a ver lo que son dentro de las ciencias, lo que corresponde a la evolución de estas. También se lo conoce como un concepto morfológico. ¿Y por qué? Debido a que agrupa a los individuos de la misma especie con base únicamente en las características morfológicas observables a simple vista. Esto no es siempre viable, puesto que muchas especies desarrollan adaptaciones que las hacen similares a otras, lo cual genera una confusión con respecto a su clasificación. Entonces, ¿qué quiere decir que es el concepto tipológico? Que aquí nosotros nos vamos a representar a una especie según sus características a simple vista observables. Es decir, si son pequeñas, si tienen alas, si tienen plumas, si tienen patas, si tienen pico, pico largo, corto, alas, grandes, pequeñas, ojos grandes, pequeños. Todo esto nosotros lo vamos a poder identificar, en este caso, en el concepto tipológico. Obviamente, esta no es la mejor forma de representar a nosotros al concepto de especie, ¿por qué no es la mejor forma? Porque, como lo mencionan también, hay muchos casos en los cuales las especies tienen la misma... Perdón, hay diferentes especies que comparten ciertas características, pero no por ello quiere decir que son de la misma especie como tal, ¿verdad? Entonces, bueno, es un sinnúmero de ocasiones que pueden llegar a surgir y que no nos dan una respuesta clara en sí. Sino que siempre podemos estar deduciendo cuál sería la opción más óptima para poder llegar a cabo en un concepto. Pero aún no hay un concepto como tal, tal, que se encuentra ampliamente reservado para especies. Tenemos también el concepto evolutivo y define a la especie como un linaje o línea que evoluciona por separado de otros grupos y, por lo tanto, tienen sus propias tendencias evolutivas. Este concepto se basa en la historia evolutiva de un grupo de organismos y sus diferencias con otros grupos. Aquí nos vamos a basar nuevamente en la evolución. Ustedes saben que todos los organismos siempre nos encontramos, bueno, siempre han estado evolucionando. En esta foto, como podemos ver, al ser humano y la evolución que este ha tenido a lo largo de los años, ¿verdad? pasando de los diferentes homos a como nosotros nos encontramos actualmente, ¿verdad? Ahora, este concepto abarca mucho, obviamente por sus palabras, a la evolución. Y en esta evolución es que nosotros vamos a encontrar encasillados los diferentes conceptos que se van a proporcionar en este grupo. Bueno, vamos a ver el último concepto que es el concepto ecológico de especies. En este, los individuos de una misma especie son los que comparten el mismo nicho ecológico y por lo tanto tienen los mismos requerimientos ambientales. Este concepto retoma la importancia del ambiente y los recursos en el desarrollo de la especie. Aquí nosotros, en este concepto evolutivo, vamos a darle más importancia a la especie, perdón, al ecosistema que va a rodear a estos debido a que va a enmarcar la mayor parte de los animales que en este mismo se van a encontrar debido a que ellos van a tener un espacio netamente dedicado y con esto van a tener diferentes características, van a tener diferentes requerimientos y esto va a dar paso a tener un mayor manejo al momento de una clasificación correcta. Pero como les menciono, nosotros no tenemos un concepto claro con respecto a lo ecológico, ¿verdad? Perdón, al real concepto de especies. Siempre es algo que va a ir cambiando, es algo que va a tener diferentes puntos como tal, diferentes puntos de vista. Y esto es, mientras más nosotros pasemos en el tiempo, más se van desarrollando las investigaciones y nos iremos acercando un poco más al concepto de especies. No les puedo decir que lo tenemos como teoría, pero sí podríamos decirlo de cierto modo, un poco confuso, un poco confuso poder explicar esto de las clasificaciones. Bueno, vamos a continuar con la sistemática y la clasificación de especies. Y con respecto a las principales escuelas taxonómicas. Las distintas escuelas taxonómicas usan diferentes criterios para clasificar a los taxones. Las escuelas cladistas clasifican a los seres vivos con base a un ancestro común. Las clasogramas permiten registrar la historia evolutiva de un organismo. Bueno, vamos a ver acerca de las principales escuelas. Existen diferentes escuelas que tratan como tal de explicar las relaciones evolutivas o filogenéticas entre los seres vivos. Actualmente, la más utilizada es la cladística. Anteriormente, la escuela evolutiva y la fenética o numérica eran las escuelas más utilizadas en sistemática. Siempre esto va a ir cambiando. Por eso, siempre en el estudio de las ciencias no vamos a tener como piedra un concepto. No va a estar tallado en piedra un concepto. Porque esto siempre va a ir evolucionando, se van alterando ciertas cosas, se van a ir cambiando, se van modificando, y en algunos casos muy extremos se van a erradicar por completo debido a que los avances tecnológicos y científicos han permitido darle un mejor concepto o salir de ese error que nosotros encontramos al momento de clasificar a una especie como tal. Por eso, siempre ustedes las ciencias naturales, la biología, la anatomía, no los tengan como piedra. Siempre va a cambiar esto. Esto siempre es ley. Siempre va a ir cambiando. Obviamente hay algunos que el cambio no va a ser muy drástico, pero otros sí que puede dar un kilómetro de 160 grados. Recordemos que en la antigüedad se reconocía a dos tipos de especies, animales y vegetales. Es decir, entre los animales embarcábamos a un sinnúmero de especies, bacterias, hongos, protozoos, mamíferos, peces, rectiles, aves, herbívoros, carnívoros. Pero era una sola clasificación. Y si uno preguntaba ¿cuáles son las características de los animales? Podíamos decir, en la antigüedad, imagínense que estamos en la antigüedad, bueno, los animales se reproducen de manera sexual, pero había animales que se reproducían de manera, organismo, perdón, que se reproducían de manera asexual. Entonces, ya no embarcaba a esa especie, pero seguía considerado como animal. Otra característica de los animales, que volaban, pero no todos los animales. Bueno, nosotros somos animales, nosotros no volamos, ¿verdad? Entonces, nuevamente encontramos payas, encontramos tropiezos, tropiezos. Y recuerde que una característica quiere decir que todos la comparten, no es que unos cuantos, sí, otros cuantos, no. Por ejemplo, una característica de los seres humanos es que tienen vida, ¿verdad? Entonces, todo ser humano tiene vida, todo ser humano tiene un corazón, todo ser humano tiene al menos, ¿cómo les digo? Una pierna, un brazo, o extremidades que pueden permitir el crecimiento de estas extremidades, para que la redundancia. Tienen un cerebro, ¿verdad? Tienen un estómago. Son características en común. Entonces, si nosotros queríamos en la antigüedad categorizar a todas las especies y las embarcábamos solo como animales, nosotros no íbamos a tener un concepto claro como tal, ¿verdad? Si me hago entender en esa parte, chicos, ¿me confirman? Estimativo. Ya, listo. Entonces, recuerden eso siempre, base clásica de la ciencia. ¿Las ciencias están escritas en piedra? No. Los conceptos científicos pueden cambiar rotundamente, sí, eso, dénganlo ustedes en la seguridad máxima. Hoy lo que nosotros conocemos como especie, en unos 10, 15, 20 años, incluso el próximo año, puede estar cambiando. Obviamente, siendo muy radical, diciendo el próximo año. Pero siempre todo esto va a ir modificándose, alterándose, pero la base, por lo general, escuchen bien, por lo general, se va a encontrar presente en ello. Pero tengan esto como una ciencia cambiante, una ciencia que va evolucionando. Si ahorita los antiguos científicos, Pasteur, Meyer, los pensadores Aristóteles, Platón, viniesen al futuro, ellos quedarían como unos ignorantes, porque todas sus teorías, todas sus evoluciones han sido comprobadas, han sido refutadas, han sido aprobadas, han desarrollado nuevas teorías, hemos evolucionado como especie, y ellos quedarían asombrados, que anteriormente el conocimiento estaba en la cabeza, y si nosotros no conservamos ese conocimiento, se iba a perder. En cambio, ahorita nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra mayor fuente, o nuestra mayor biblioteca en el mundo? Es el Internet. Entonces ellos se quedan asombrados, que nosotros diciendo, ¿cuál es el concepto de la biología? Diciendo, ¿cuál es el concepto de la biología? Y nosotros tengamos una respuesta, de manera automática, poniendo un ejemplo, ¿cuál es el concepto, concepto de los mamíferos? ¿Verdad? Nosotros nos salen estas respuestas automáticas, nuestro teléfono, nos dan diferentes respuestas, según varios autores. Entonces, la tecnología ha evolucionado mucho, también como nosotros estuvimos hablando en ciencias naturales, que la especie humana sigue evolucionando, y evolucionando, y evolucionando. Y así mismo ocurre con las ciencias, que van, perdón, que van evolucionando, van mejorando, van descartando, conceptos que no eran propicios para un buen entendimiento, como tal. Bueno, vamos a ver acerca de la taxonomía evolutiva. Los aportes, bueno, me había olvidado el principal de Darwin. Darwin estaría asombrado, con todos los avances que nosotros hemos tenido, en la actualidad, como especie. Quizás ahora usted se ha de preguntar, ¿por qué no tenemos nombres tan relevantes, como en la antigüedad? Bueno, es que ahora los avances científicos lo hacemos en conjunto, con universidades, con grupos de personas, y es bastante peculiar que una persona sola resalte, entre otras, como científico. Un nombre de la actualidad, cuando ya murió, es el de Stephen Hawking, el de los agujeros negros, diferentes teorías del universo, ¿verdad? Pero si yo les pregunto, a ver, díganme acerca de un científico, un pensador, en la actualidad, al nivel de Aristóteles, un matemático, al nivel de Albert Einstein, nosotros nos quedaríamos, no hay, y no es que no hay, hay muchas personas que son bastante inteligentes, que ganan premios Nobel, son reconocidos a nivel internacional, conocidos como grandes pensadores del siglo, pero ya no es tan relevante, debido a que si nosotros queremos adquirir un conocimiento, lo tenemos en internet, de manera súper rápida, podemos buscar sus investigaciones, podemos seguir sus investigaciones, no es como, no es anterior que se debían comprar los libros de esa persona, que la persona debía dar charlas, y estas charlas deben ser constantes, porque no hay una forma de tenerlas guardadas, ¿verdad? Entonces, si ahora uno de estos pensadores, estos científicos, da una charla que era grabada en YouTube, que era grabada en Facebook, y se la puede revisitar varias veces, y no va a ser un impacto tan grande, como en la antigüedad, que recuerden que la mayor parte de los descubrimientos en la antigüedad, se han ido perfeccionando hasta nuestra actualidad, y se seguirán perfeccionando hasta el futuro, ustedes imaginan lo impactante que tuvo que ser para las personas, descubrir que la Tierra no era el centro del universo, que nosotros no, que el Sol no se encontraba, se encontraba en el centro del todo, que el universo es prácticamente infinito, aunque, bueno, debe tener su fin, pero no lo podemos ver por el universo observable, de que no somos el único planeta, de que fuimos formados hace aproximadamente 4.500 millones de años, de que el ser humano está compuesto por células, de que aún a día de hoy hay cosas que no se pueden explicar, que la ciencia no puede explicar del todo, la formación de la Tierra, por qué es uno de los pocos planetas en los cuales se dieron todas las condiciones propicias para tener la vida, por qué no sufrimos de varias catástrofes que sufren otros planetas como meteoritos, todo eso son preguntas que se han ido respondiendo a lo largo de la historia, y que al día de hoy dan paso a un conocimiento mucho más amplio de lo que se tenía antiguamente. Y bueno, ¿cuál es la taxonomía evolutiva? Tenemos que los aportes de la teoría de Darwin pusieron fin a algunas incertidumbres taxonómicas. Según ellos, un sistema de clasificación sólido tiene que basarse fundamentalmente en dos criterios, la genealogía, es decir, la ascendencia común, y el grado de similitud, o sea, la cantidad de cambios evolutivos acumulados desde cuando los grupos se separaron del ancestro en común. Para esta escuela, el cambio evolutivo no sucede a la misma velocidad, por eso es importante tener en cuenta esta información en los resultados o en las interpretaciones, porque obviamente, yo podría decir que esta es la más aceptada, porque tenemos que tener en cuenta nuestro ancestro en común y la similitud o la cantidad de cambios evolutivos acumulados desde la separación de nuestro ancestro en común. Por ejemplo, cada uno de ustedes tuvo su abuelo, su abuela, tiene a su papá, a su mamá, ¿verdad? y ellos a ustedes les heredaron características de su descendencia. Por ejemplo, puede ser que la descendencia del parte de papá, sean que todos sean cabello negro, y usted adquirió esa descendencia, esa característica en común, de parte de su mamá, que tengan toda su descendencia, sea de ojos azules, y usted comparte esa característica en común. O sea, usted es una combinación de estas dos descendencias, de papá, de mamá, para crear una nueva, para que su hijo, al momento de tener, porque usted, al momento de tener una esposa, de su hijo, adquiera ciertas características, y así vamos cambiando, 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 de nuestro ancestro en común, nuestro tatara, 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 abuelo, unas diez descendencias atrás, vamos a ser bastante diferentes, con unas diez descendencias en el futuro, que son las características observables, que eran las características fenotípicas, o no fenotípicas, como lo vimos en el caso de las mariposas, en el caso de las jirafas, cuello largo, cuello corto, todo esto lo habíamos visto previamente, bueno, el sistema de clasificación, basado en estos criterios, se lo conoce, o bueno, se lo llama, evolutivo, darwinismo, u ortodoxo, como tal, esta es una clasificación, en esta clasificación, perdón, los organismos, se agrupan en funciones, de las características, que parecen derivar, de sus ancestros en común, llamadas homologías, es aún, muy utilizada, y reflejada, la historia evolutiva, de los organismos, que en esta, se estudian, yo considero, que la evolución, es, en este caso, la que nos puede dar, el concepto, como tal, de lo que nosotros, llamamos, especie, debido a que, siempre hay que, guiarnos, del ancestro en común, que hemos tenido, y de, como menciona, de la cantidad de cambios, que nosotros, hemos sufrido, el ser humano, recuerden que, también la evolución, parte de la selección natural, que el mejor adaptado, es el que va, a sobrevivir, lastimosamente, hacia la naturaleza, que se van a perder, cantidad de especies, porque no se adaptan, es verdad, pero, las que se adaptan, pasan esta evolución, y pasan a la selección, natural, como es el caso, del ser humano, el ser humano, nosotros, hemos sido producto, de diferentes, evoluciones, verdad, y anteriormente, nosotros no hablamos, el pensamiento, era muy reducido, pero, una característica, esencial, del ser humano, del homo sapien, verdad, que en comparación, a los diferentes homos, era que, esta, esta, esta clase, de homos, tenía una característica, muy diferencial, en que era, que eran sociables, que trabajaban, en grupos, y ustedes recuerden, que el trabajo en grupo, siempre va a ser, mucho mejor, que trabajar solo, les guste o no, que hayan compañeros, que no ayuden, en el trabajo, es verdad, pero por lo general, el trabajo en grupo, siempre va a facilitar, las cosas, y a pesar de que, el homo sapien, no era, el homo, el cual era el más fuerte, no era, el más alto, verdad, pero al trabajar en grupo, podía cazar, más animales, podía, eh, sobrevivir, a los diferentes, enfrentamientos, con, otras especies, del mismo bando, de, de otros animales, que son también, depredadores, entonces, la unión, en ellos, hizo la fuerza, y poco a poco, hizo evolucionar, más la relación social, que tenemos nosotros, actualmente, nosotros, como, hacemos amigos, como, hacemos, eh, parejas, como, encontramos novia, como, encontramos, incluso, enemigos, relacionándonos, siempre, la relación, es la base fundamental, de nuestra sociedad, y es una característica, que ha pasado, generación, tras generación, tras generación, 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 y es por eso, que en la actualidad, la única forma, de relacionarnos, es mediante, la interacción social, sea esta, de manera personal, de manera electrónica, nosotros, no somos, eh, como los animales, que ya se ven, y se casan, tienen relaciones, y todo eso, siempre, tenemos que pasar, por la famosa, labia, esa es nuestra, característica, que nos han dejado, nuestros, antecesores, esto, ténganlo por seguro, que es algo, que nosotros, tenemos, en común, o, ustedes encuentran, alguna otra forma, de relacionarse, no, verdad, por mucho, que la persona, sea tímida, sea callada, siempre, en sus genes, va a estar, la relación, va a estar, el trabajar, en equipo, en encontrarse, en grupos, por mucho, que digan, no, que ya vamos a pasar, solo, y todo eso, siempre, va a tener, algo, con que reunirse, porque es algo, que ya nosotros, tenemos, en nuestro ADN, que ya está, configurado, y así, fue como nosotros, sobrevivimos, y, surgimos, como especies, incluso, superando a otras, que a pesar, de que eran, más fuertes, eran, más altos, nosotros, pudimos, sobrellevarlo, porque, trabajamos, en grupo, ya, siempre, como les digo, la unión, va a ser la fuerza, y esta es una, de las, ocasiones, en las cuales, gracias a esto, el ser humano, está, como están, y bueno, así es como ustedes, han visto, bueno, pasándome un poco, vamos a, continuar, con la, la escuela, numérica, o fenética, la fenética, o numérica, se basa, en la similitud, sin tener en cuenta, lo que son las relaciones, evolutivas, o filogenéticas, los grupos, deben compartir, un gran número, de características, en este sistema, de clasificación, recuerden, los organismos, se agrupan, de acuerdo, a la similitud, que se puede, representar, mediante un diagrama, conocido, como fenograma, se debe tener en cuenta, tantas características, como sea posible, y dar a todas ellas, la misma importancia, según esta escuela, agrupar, a los seres vivos, por parentesco, solo es útil, en casos, muy particulares, por esta razón, sus análisis, se basan en tomar, cuantas características, sean posibles, de comparar, para luego, construir una matriz, que permita mostrar, la diferencia, entre los seres vivos, como les mencionaba, no todos los seres vivos, vuelan, no todos los seres vivos, tienen una capacidad, pulmonar, que les permite, respirar, bajo el agua, esto obviamente, a lo de los peces, gracias a las branquias, no todos los seres vivos, tienen la capacidad, de tener un match, es decir, de tener una velocidad, como los leopardos, los leones, los tigres, las gacelas, ¿verdad? No todos los seres vivos, tienen la capacidad, de la resistencia, el ser humano, aunque ustedes no lo crean, es muy resistente, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué será más resistente? ¿O qué tendrá más resistencia? Hablando de resistencia física, ¿un león, o un ser humano? A ver, ¿ustedes qué dicen? Un león. ¿Ya alguien que piense diferente? El ser humano, profesor. Ya, entonces, eso es, señor Donoso, el león, podrá ser, más fuerte que nosotros, podrá ser, más rápido que nosotros, pero no es, más resistente, que nosotros, porque, según diferentes estudios, han puesto, a un ser humano, obviamente, un ser humano atlético, que se ejercita, a correr, una cierta cantidad de distancia, y también a correr, a ese león, una cierta cantidad de distancia, y se han dado cuenta, que a pesar de que el león, tiene un match, así, súper rápido, va a llegar un tiempo, en el que se cansa, y va a tener que parar, descansar, para tomar energías, y volver a impulsarse, en cambio del ser humano, nosotros no corremos, a velocidades increíbles, pero si tenemos, una velocidad constante, el cual nos va a permitir, llegar a ese punto, sin estar, completamente cansados, en cambio, digamos que, vamos a tratar 5 kilómetros, el león, al kilómetro, se cansa, y tiene que descansar, tiene que dormir, para volver a recorrer, otro kilómetro, descansar, dormir, otro kilómetro, en cambio, el ser humano, un trote, va a esos 5 kilómetros, se refresca con agua, y continúa, y bueno, como vemos, obviamente, si ponemos en una pelea, uno contra uno, un león contra un ser humano, muy difícilmente, el humano le va a ganar al león, pero en resistencia, somos muy diferentes, nosotros tenemos, una alta resistencia, debido a ello, y también, que nuestro desarrollo, del cerebro, es que somos la especie dominante, para nosotros, no hay depredadores, nuestros únicos depredadores, somos nosotros mismos, por eso, que nosotros estamos, en la parte más alta, de la cadena alimenticia, nosotros, la única forma, de que podamos perder, esa cadena alimenticia, es de que lleguen, extraterrestres, porque la única forma, de perder, esa, ese reinado, imaginario, que nosotros llegamos, a tener, ya, entonces, esto también, habla de la fenética, de la clasificación, de los organismos, y también, de tener en cuenta, cada una de las características, según esta escuela, algo para los seres vivos, o por parentesco, como les mencionaba, solo es útil, en ocasiones, muy particulares, por estas razones, como les mencionaba, sus análisis, se basan, en cuantas características, sean posibles, de comparar, para tener, las diferencias, entre los seres vivos, intermitiendo, con una distancia, de diferentes, programas informáticos, que analicen, dichas características, y arrojen, unos resultados, que puedan ser interpretados, como parecidos, o distancias, entre estas, especies, bueno chicos, nos vamos a quedar, hasta aquí, espero les haya gustado, la clase, déjenme, para la grabación, un momentito, un momentito.